¡Esta valla es un delincente! ¡Gistadura no! ¡Democracia sí! ¡Gistadura no! ¡Democracia sí! Ginotepe fue el epicentro de las protestas cívicas de abril de 2018 en el departamento de Carazo. Comenzamos las marchas primero cuando fuimos alrededor de Ginotepe, ¿verdad? Y ya después que íbamos a San Marcos, Teresa, todos los municipios, ¿verdad? Que, bueno, hasta se me enchina la piel, ¿verdad? A ver cómo nos levantamos sin ningún peso. Fue algo lindo porque todos fuimos sin ningún interés, más que por el interés de vernos una nueva patria. En ese momento no andaban viendo quién era quién, no andaban viendo ideologías políticas. Luego de la masacre ocurrida durante la marcha del 30 de mayo, un grupo de autoconvocados bloquearon el acceso a la ciudad como un acto de protesta. Instalaron el tranque más grande en la carretera panamericana, bautizado como el Tranque de San José, ubicado contigo al colegio de ese mismo nombre. Se tomó la decisión de hacer el tranque porque era una parte medular que podía afectar la economía, estamos claros de eso. Pero era una forma de protesta y de protección. Parar el transporte general y hasta centroamericano, porque donde nosotros estuvimos, perdón, en Ginotepe, pasaba la carretera panamericana, entonces así bloqueamos muchísimos furgones que estuvieron ahí como por un mes. Entonces era necesario hacer eso. Cuando entró en marcha la denominada Operación Limpieza, los paramilitares de la dictadura acecharon por varias semanas las calles ginotepinas. El primer ataque fue en la madrugada del 12 de junio. Las bocinas de los furgones alertaron a toda la comunidad. Toda la gente salió a defender a los chavalos. Sonaban las campanas. La misma gente de cada barrio, de cada casa, de cada manzana. Salió, puso alambas, tiró, tiró. Se sintió bonito en ese momento porque había, había, había un sentimiento de ayuda, de igualdad, de amor hacia el prójimo, ¿ya? Entonces, y en ese momento, pues, Ginotepe pasó con más de 100 tranques, de norte a sur, de este a oeste, ¿ya? Y toda la gente pasó más de 26 días cuidando un espacio para por lo menos alertar o sonar las pailas. Eso lo llenaba de fuerza a uno y miraba que esta victoria ya era nuestra, que la batalla ya estaba ganada. Pero pues no contábamos con que el gobierno iba a llegar al punto de lo que pasó el 8 de junio. En la madrugada del 8 de julio, centenares de paramilitares irrumpieron en Carazo y provocaron la mayor masacre en historia del departamento en tiempos de paz. Trece autoconvocados fueron asesinados y al menos 30 fueron torturados y apresados. Recuerdo a las 5 de la mañana, me llama mi hijo mayor, yo amanecía solo lista de tirarme de la cama y me dice, madre, 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 me dice. Y entonces yo le digo, ¿qué pasó? Madre, nos atacan, nos atacan. Y le digo yo, ¿cómo? Le dije yo, ¿verdad? Y me dice, madre, están entrando por todas las calles que llegan a Chinotepe, caminos, veredas, por todos lados. Ellos vienen, dice, barriendo, dice, viene el ejército. Julio dejó mucha dolor, mucha sangre, muchas madres condenadas a morir sin su hijo, muchas esposas viudas, muchos niños huérfanos. En realidad el pueblo perdió mucho, perdió mucho, sacrificó mucho y al final estamos pagando aquí en el exilio. Muchos de los sobrevivientes tuvieron que exiliarse para preservar sus vidas y su libertad. Hubo mucho asedio a las casas, en lo personal mi casa fue asediada, fue la guiada, fue manchada por consignas de ellos y por el famoso plomo que te llegaban a manchar a tu pared, para marcar que vivía en opositor. Y pues hubo muchísimo asedio para las madres en medio de su dolor y para todas las familias, asedio a la iglesia, que eso no ha cambiado hasta el momento, hay mucho asedio, va incrementando incluso. Patrullas llenas de policías, de paramilitares, seguían días después buscando a personas de nosotros, a familiares para desquitárselas con... Si no nos encontraban a nosotros, querían arrestar a familiares para desquitárselas. A cinco años de la fatídica operación limpieza, los pobladores de Carazo aún viven bajo estado policial. Tampoco pueden rendir homenajes a las víctimas de la represión de aquel 8 de julio. La asedio policial se mantiene, la inteligencia militar se mantiene, porque andan sobre los que posiblemente hayan retornado y sepan que son posiblemente candidatos a levantar gente. Ellos los tienen controlados, los mandan a la policía, les toman las huellas y los amenazan. Entonces de esa manera están neutralizando a los activistas que están en Nicaragua. Cada 8 de julio la propaganda oficial del régimen moviliza a sus bases partidarias bajo el lema Aquí Carazo Libre. Mientras los caraceños en el exilio conmemoran a los caídos. Kevin tiene siete meses de haberse refugiado en Finlandia, su segundo país de exilio. Tengo la dicha que hay muchos compatriotas aquí en Finlandia. Vamos a conmemorar este 8 de julio con mucho respeto, con mucho dolor, con mucha nostalgia. Que se sepa que en Nicaragua se vive una dictadura y que también se sepa que en esa fecha en específico hubo una masacre humana en este pueblo de Ginotepe y de Carajo. En Costa Rica los caraceños se reúnen año con año en la Plaza de la Democracia de San José. Desde mi espacio yo voy a conmemorar a los caídos y uno de ellos pues también por parte de la operación limpieza, aunque no cayó el 8, cayó un 23 de junio, que fue prácticamente engañado para salir de Costa Rica y asesinado el 23, Rodolfo Rojas Cordero, mi amigo. Yo lo voy a honrar y lo voy a recordar como un gran ser humano. Porque nunca lo vamos a olvidar, nunca lo vamos a olvidar. Sí, es algo que marcó la vida de nosotros, de los que estamos exiliados, de las madres, de los padres, de los hijos, de todos. Es algo que estamos marcados, ¿verdad? Tenemos un sello, un sello del 2018. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.